¡Hey que pasa gente! Aquí la verdad estamos en el tag del youtuber. Como ya sabéis, los que seguís mi twitter, perdón por ir echando un poco para atrás, perdón. Me ha taggeado... Puerta al sótano, gracias. Gracias. No, en serio, tiene ganas de hacer algún tag, así que, ya que me han taggeado para este lo vamos a hacer. Así que, primera pregunta. Primer canal a que te suscribiste. El primer canal a que me suscribí fue el canal de un colega que conocí en un salón manga de Alaurín. El canal se llamaba el canal de PsychoGamer y estaba muy bien. Hacía vídeos sobre Pokémon, pero no los de consolas, sino el Battle, el Random Battle a lo que se llamaba. Estaba interesante y tenía muy bien pensado los equipos y era un pro. Así que, es una pena que se fuese el canal. Bueno, cerrarse con él. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Youtube? Lo que más me gusta es que el contenido abunda. ¿Quieres aprender a peinarte? Puedes teñirte, quieres aprender a programar, grabar, cómo mejorar tu equipo. Si te falla lo del equipo también puedes encontrar la solución. Analisis sobre juegos, cosas así. Incluso guías. Por eso estoy yo. Y es que están muy bien, eh. No digo las mías. Que también, eh. Bueno, hay un montón de cosas por donde puedes elegir y eso está muy muy bien. Lo malo, gente que quiere convertir Youtube en el sálvame de internet. Y no. Eso no está bien. Y a mí la gente que hace eso no me gusta. Porque es, quieres convertir una gran comunidad que somos nosotros. Incluso tú, usuario, eres parte de la comunidad. Aunque no aportes, das like, ves, es decir, aportas en verdad. Entonces, voy a decirlo. No quiero que se convierta en eso porque sería solo aceptar el odio entre personas. Y yo creo que eso es algo horrible. Bueno, tercera pregunta. ¿Que te inspiro para hacer videos? Un verano, por la coña. No, broma. Fue hace dos meses, creo que fue ya. Sí, en octubre. Sí, en octubre. Cumplí ya el año con el canal, así que fue el día de octubre, creo que fue el 23. Que a la fin de la mañana dije, no tengo sueño, no tengo sueño, quiero ver algo. No encontré nada interesante, así que me dije, voy a hacer yo mi propio canal. Así que, al día siguiente hice el propio canal y el nombre de Nightwar se lo puse porque es mi nick. Pero no se me ocurrió otro nombre. Dije, voy a Nightwar y me dijo un apellido. Y yo, Nightwar, let's play. Y a partir de ahí nací el canal. Aparte de eso, de gente vencía guías muy malas. En el caso de, tú estás con los Final Fantasy y quieres conseguir, echa a jugar al lado o no, porque es un poquito una pelota. Pero mirate, el último límite del club, eso es súper fácil, en verdad. Pues no querían, no querían enseñarlo, pero ellos después lo tenían detrás de cámara y decías tú, pero qué mierda estás haciendo. No lo pillaba, así que, dejen de seguirles. Decidimos, dejé de seguirles y me hizo el canal. Cuarta pregunta. ¿Has cancelado tu suscripción de algún canal? Sí, encima de varios canales. Un típico canal que hacía guías o hacía cosas interesantes de manualidades y cosas así. Dije un día, pues voy a hacer ahora chaturay, voy a empezar a hacer un montón de cosas. Y incluso gente de estos pusieron sus vídeos buenos, o vídeos ya buenos por lo menos, en privado. Es decir, intentaron borrar lo que fueron, lo que eran. Es que... Esa fue una cosa que me hizo cancelar mis suscripciones. Sí, es que fue eso y algunos que eran borde así, pero en plan borde es decir, es que tú eres un cobre mierda y tendrías que estar aquí por mí y ya estoy yo. No. Quinta pregunta. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Nunca. Nunca he quedado sin ideas para grabar porque lo llevo son guías y no es que sean fáciles, sino que siempre tienes algo que jugar. La cosa es las ganas y demás. Pero no es... ¿cómo decirlo? No es pesado ni es difícil de imaginar. Solo tienes que esforzarte. Sexta pregunta. ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? Pensaba que me quedaría lo punto de suscriptores de admitirlo porque... No sé, soy poco popular y además lo que me gusta. Empecé a cofinar para 17, eso fue una cosa también que me he dejado lo que atrás. Después de las 6, de 10, empecé a hacer juegos cada vez más buenos. Creo que en ese momento, durante casi un año, tuve un ordenador de mierda. Hasta hace muy poco que cambié ya por fin el procesador y ya fue todo perfecto. Pero... Eso, ¿no? No he pensado llegar hasta aquí. Yo creo que me quedarían los 20 y pocos suscriptores y ahora mismo tengo 42. Estoy súper feliz con ellos. Es algo que me anima mucho. La verdad es que veo la cantidad, por muy pequeña o grande que sea, para mí es la mejor. Y me encanta. Así que... No, nunca pensé que llegaría hasta aquí en YouTube. ¿Cuál ha sido el último vídeo que has visto? El último vídeo que he visto ha sido el tag de youtuber de... La puerta al sótano. No sé. Lo vi y me tagueó y dije, uff, tengo que hacer el vídeo. Lo vi ayer por la noche, pero como tenía el instituto, pues... Bueno. Muchas cosas. ¿Qué más? Octava pregunta. ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? En el... Contexto de... No, no tengo tantos suscriptores, soy súper grande. No. En el... De todos mis suscriptores me importan ya que son personas... Que me ven y piensan... Si están suscritos que merece la pena lo que yo hago para entretenerles. Sí. Para mí son importantes cada uno de mis suscriptores. ¿Has hecho amistades con algún youtuber? O sea, la primera pregunta. Sí, sí. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Perdón por ese dato, pero es que lo tengo en la otra pantalla. En lista y... Bueno. Si he trabajado amistad con algún youtuber con Puerta al Sótano. Un buen tío y todo esto empezó porque en brutal. Colgaron su vídeo de Cazabooks sobre Cash Bandicoot. Y me encantó. Me envié en su canal. Empecé a verlo. Me vi toda su serie de Cazabooks. Me suscribí. Y se dije, no mira, me gusta mucho. Me ha gustado tu canal. No sé qué. Me ha encantado tu sección de Cazabooks. A ver si algún día me saludas. Y ya. Yo creo que lo que fue... Es decir, me cae bien. Fue que en un vídeo. En vez de decir un saludo para Nightward. Dijo un saludo para Nightmar. Y eso fue una cosa que a mí fue memorable. Porque ahí... Dije, no joder, es Nightward, tío. Ya con la coña empezamos a hablar a través de los comentarios. Que siempre estoy comentando porque me... Me gusta. Además suelen contestar los vídeos. Y ya a partir de ahí a Twitter y de Tweeti... De Tweeti, eh. De Tweeti. De Twitter. Hemos pasado a Skype y un buen tío da... Tiene buena conversación. No sé, tengo muchas cosas. En fin es ahí. Bueno. Deja preguntarte. ¿Te quedan alguien de YouTube? Sí. Los típicos que dicen... Yo soy yo, pero vosotros voy a ver un personaje que yo me creo... Para que no sepáis de mí. No. Si tú quieres ser anónimo... No grabes tu voz. O graba tu voz porque ya no te pueden pillar tan rápido. No. No grabes tu cara. Ya está. No te hagas una imagen pública. Porque en un canal es una imagen pública, pero... Si no pones tu cara, tú no eres la imagen también. No estás anexada a esto, pues. Si se hagas tu cara, es culpa tuya. No tienes por qué hacer un puto personaje. Que no me mola nada. Y lo digo por gente en concreto, pero no puedo decir nada. Puedo, pero no quiero. Eh... ¿Cuál fue el peor comentario que te han dejado? Eh... Cuando empecé, ahora... Bueno, cuando llevaba uno o dos meses... Me... Me comentaron uno o dos veces... No, mira, no me gustan tus vídeos. Bórralos. Son malísimos. Te pedís like. Y yo... Bueno... Lo borré, no le contesté. Me borré los comentarios y... Ya está. No voy a aparecer esta gente tóxica. Y si hubiese seguido, las habría baneado. Así que... Ya está. Muy baneado. La habría prohibida, también. Que se pueda. Eh... Vale. Entonces la pregunta. Si pudieras cambiar algo de ti en YouTube, ¿qué cambiarías? No cambiaría nada, sino que añadiría una mejor cámara. Podría decir que la calidad no es muy buena. Eh... Consolas. Añadiría consolas. Me gustaría, aunque sea así un poco, algún blog. Porque hice lo del año y... El blog sobre las amistades, que os lo recomiendo. Aunque... Debería un poco... Doy una... Una idea de una cosa que me pasó en un mismo día y... Me pilló y lo hice. Pero... No cambiaría nada, sino que mejoraría todo lo que pudiese. Es decir, todo lo que pudiese lo mejoraría. Vale. Eh... Pregúntalo uno de los tres. ¿Qué consejos darías a alguien que quiera empezar en YouTube? Sé paciente. Muy, muy paciente. Vas a encontrar gente que te insulte. Que te intenta denigrar. Que ya lo tuyo no vale. Incluso que... Se metan contigo directamente. Ya ni porque tu vida sea bueno o malo, sino porque te han visto cara y te han dicho... ¡Oh! Te mato. Si tienes que ser paciente... Tener mucha dedicación y mucho ánimo. Porque... No vas a crecer muy rápido. Bueno... Ninguno de aquí somos rubios, por así decirlo. Eren, vas a ser el único incluso a tu alrededor. Si tienes suerte te apoyarán. Pero vas a ser el único de tu alrededor que lo vea normal. Si... Si tienes gente que te apoya, perfecto. Y échale ganas porque... Esto es muy sacrificado. Yo desde que empecé el canal... Y estoy de acuerdo con... Puerta al sótano... Entre... Que tengo que estudiar... Mis amistades y el canal... Lo que es... Vida social... Tengo poca. Si para mí eso se ha convertido... Como el objeto legendario. Una vez... La verdad. Si tengo suerte. Si que... Me interesa entender que vas a tener que trabajar mucho... Para agradar... A la gente... Pero por lo que a ti te gusta. Es decir... Nunca cambies... Como eres... Y como harías mi vídeo. Pregunta número 14. ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos? Todo el mundo es capaz de hacer vídeos... Porque todos tenemos un móvil... Porque podemos grabar. Es decir... Yo miro que lo tengo cargando... Y no lo quiero coger. Pero todos con coger el móvil... Y... Lo puedes así... Como te dé la gana... Y grabas... Ya puedes hacerlo... Lo puedes subir de... De tu mismísimo móvil. Es decir... Es muy fácil. Todo el mundo puede. Incluso yo se lo recomendaría a mucha gente. Ya que es una cosa que también te puede desahogar. Porque estás... Compartiendo tus ideas y... Y... Perdón. Eh... Compartiendo tus ideas... Tus pensamientos. Es decir... Te estás expresando... Y eso es una cosa también que te libera un poco a la mente. Yo lo recomiendo mucho. Bueno... A ver... Vale... 15 euros. ¿Ves alguna chica youtuber? Eh... Lizzie Sterling. Es una violonista muy buena. Eh... Lo último que vi fue sobre... Cella. Que estaba tocando. Era muy bueno. Una buena... Eh... Buen escenario. Buen arroba. Es decir... Todo está muy bien. De jalo. De miles de cosas. Están muy, muy... Aburradas. Pues... Los recomiendo. Vale... ¿Cómo, dónde y cuándo grabas? ¿Dónde? Aquí en mi cuarto. ¿Cómo? Si te refieras algo como de... En qué situación. Cuando tengo tiempo libre. Cuando no tengo... Problemas a mi alrededor. Y cuando la salud me acompaña. No es que tenga ningún problema. Sino que... A veces... Nos probamos mal. Si... Si... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno... Si... Cuando tengo tiempo... Cuando tengo tiempo libre y demás. ¿Cómo? Pues... Con mi ordenador. Si voy a referir a eso. Eh... ¿Qué cámara y editor usas? Uso una Logitech C-170. Que está muy bien. Para... Lo que yo hago que es grabarme un poco. Que se ve un cuadrito en la pantalla. No para esto. Pero es lo que tengo. Y... Edito con... Adobe Premiere TS6. S. O... Con... 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 Si aprendo a manejarlo. Con... Power Editor. Si que... Voy dentro de un poco. Veis igual... Por aquí. Si. Vámonos por aquí. Creo que sería... Editado con Power Editor durante unos segundos al principio. Merece la pena. Es un buen programa. Por lo que estoy viendo. Bueno. Y ahora... Nominaciones. Pues... Empezando... Si. Vamos a empezar de arriba. Bueno. Al Sahar juega. Estás nominado. SebaPlay 9876. Estás nominado. Y el último que va a ser más difícil. Wismichu. Si. Quiero que llegue a Wismichu. Porque le sigo. Y... En el fondo también es un buen tío. Pero yo quiero ver cómo reacciona ante esto. Así que... Si me echáis una mano que os llegue. Perfecto. Bueno. Lo he nominado. Echarme un ojo al vídeo. Estad atentos. Ah. Puerta al sótano. Eres un capullo. Por haberme taggeado. A todas las personas que estoy viendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Suelo hacer mis guías. Pero esto para mí es raro. Pero bueno. Ningún canal sigue siendo el mismo desde que comienza. Y solo estamos adaptándonos a un momento. Pero sin cambiar quiénes somos. Así que... Perfecto. Y bueno. Me voy acercando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.